Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste. Hoy por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención. Pero, sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención. Hay una moción, consejero. Continúe con su intervención. Yo con mucho gusto continuo. No he ofendido a nadie. Y hablar de la mafia electoral es algo que hemos hecho y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral. Y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley aunque no les guste. Nada más para aclarar. Este es el mandato de la representación popular de las y los mexicanos. Por disposición de la ley, hoy cesan las funciones de la Secretaría Ejecutiva actual, no de Edmundo Jacobo en particular.